Yo amo a mi mamá porque me ha dado todo lo que yo necesito y me ha dado mucho amor. Me amo a mi mamá porque ella me hace un buen tratamiento durante mi vida. Yo me amo a mi mamá porque limpia la casa. Yo amo a mi mamá porque me ayuda con la casa. Yo amo a mi mamá porque me soporta en la escuela. Yo quiero mucho a mi mamá porque ella hizo lo mejor para venir a verme. Yo amo a mi mamá porque ella me compra cosas. Yo amo a mi mamá porque me cuida. Yo amo a mi mamá porque ella me hace comida. Yo me amo a mi mamá porque me cocina. Mi mamá juega conmigo y te amo. Yo amo a mi mamá porque ella me toma en la panza y cuando yo estoy enferma ella me cuida mucho. Yo amo a mi mamá porque ella me ama a mí y ella me trae a la iglesia. Yo amo a mi mamá porque me usa con mi tajera. Yo amo a mi mamá porque ella me cuida. Yo no puedo vivir sin mi mamá porque ella me corrige, ella me ayuda y ella me cuida. Mi mamá siempre me hace espaguetis, mi favorita comida. Te amo mamá. Yo amo a mi mamá porque me da muchos agazos. Yo amo a mi mamá porque me cuida. Yo amo a mi mamá porque ella es lo mejor que me ha pasado. Yo quiero a mi mamá porque cuando yo estoy enferma me cuida. Yo amo a mi mamá porque ella me cuida. Ella hace comida para la familia y a veces me ayuda con el tarea cuando necesito ayuda.